¡Se la robaron! ¡No jodas! ¿Otros? ¡Otra vez! ¡Lo mismo! Es lo que ha ocurrido hoy aquí en la República Bolivariana de Venezuela. A decir, junto a cada uno de ustedes, especialmente a los veillores internacionales de los cinco continentes. Muchas gracias por estar presente aquí en Venezuela en esta obra tan importante. La República Bolivariana de Venezuela. Poder Electoral. Consejo Nacional Electoral. El poder electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela, incluso de sus exclusivas intervenciones constitucionales. Tema de transmisión de datos. ¡Falso, falso! ¡Mentiroso! La transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales. Viendo llegada al 80% de la transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. ¡Claro! Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del gran mundo patriótico, obtuvo 5.150.092, otros, con un 51.20%. Se la robaron, se la robaron, se la robaron, no joda, se la robaron, otra vez, se la robaron, no joda, otra vez, lo mismo, joda, Dios mío. Otra vez, Dios santo, otra vez, otra vez, otra vez. Bueno, gracias. Hacemos un llamado a todos y todas los mesurandos para que se respete la construcción y las leyes de la propietaria del mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación. Así como la paz en todo nuestro territorio, a quienes participaron el reconocimiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados por mesa, como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación.